Sabemos que va a ser un show muy difícil, muy importante para nosotros para poder reivindicarnos del empate en nuestra casa que no fue legal, que queríamos la victoria. Entonces ahora tenemos una nueva oportunidad en un campo que sabemos que no es fácil, pero vamos a abrigar y dar lo mejor de nosotros para traernos los tres puntos. Sí, la realidad es que muda. Acá en nuestra casa tenemos uno de los mejores campos del Brasil y para nosotros aquí es un placer llevar. Sabemos que nos vamos a encontrar con esa dificultad del gramado sintético, pero no va a ser una excusa y hay que afrontarlo, intentar lo más rápido posible acostumbrarnos a la velocidad de la bola, que va a mudar seguramente y saber que vamos a llevar con un team que está encallado, que viene pasando por un buen momento. Más nos también, tenemos nuestras armas y brigaremos para ganar este show. Para mí siempre lo más importante y es lo que intento transmitir es el grupo. La prioridad siempre la tiene el grupo y si el entrenador y el grupo necesitan que uno haga otra función, yo lo voy a hacer. Siempre me brindaré al máximo por el equipo y si el entrenador necesita que yo llegue en otra posición, intentaré dar lo mejor de mí como hice en toda mi carrera. Sí, el calendario brasileño es así, no da para relajar, no da mucho tiempo de preparación tampoco, es jugar, descansar un poco y otra vez ya viajar para jugar de nuevo. Y bueno, sabemos que vamos a encontrar dificultades, más el grupo está fuerte, el grupo sabe que al que le toque iniciar y al que le toque entrar en el show va a intentar hacer lo mejor posible para que Inter pueda hacer una buena partida y bueno, como falaba antes, poder ganar este show. ¡Gracias!